Las parejas LGBT del universo de FNAF NG confirmadas y actualizadas. Todo esto y más en el video de hoy. Así que quédate, que Mamá Rosel te lo cuenta. Advertencia. Este contenido podría ser sensible. Se recomienda discreción. ¡Feliz mes del orgullo 2023, mis corazones! Ya llegó uno de los meses más hermosos del año. Y para alegrarles el día un poco más, el día de hoy les contaré todas las parejas LGBT confirmadas y actualizadas a día de hoy del universo de FNAF NG. Y digo actualizadas porque el año pasado se presentó una primera versión de este mismo video, solo que contenía muchos errores, así como actualmente se han realizado cambios en parejas del universo. Antes de empezar, recordemos que todo lo que se habla en este video es solamente canon dentro del universo de Nami Gaga, FNAF NG. Las parejas y orientaciones mencionadas aquí no afectan en nada al lore del videojuego. Dicho esto, ¡comencemos con las parejas! Brenda, Circus Baby, es bisexual y tiene de pareja actual a mí. O sea, Rosel, valora. Me considero antrosexual. Después de que Brenda haya sufrido la tragedia de la pizzería en babies, su orientación sexual cambió a una de atracción por ambos sexos, así que se considera bisexual. Mientras que yo nunca estuve segura de mi sexualidad, a lo largo de mi vida me han atraído múltiples personas con múltiples sexualidades y orientaciones, por lo que me he considerado antrosexual. Quiero recordar que cuando Brenda y yo comenzamos a salir, yo ya no era su madre, ni me consideraba su madre o viceversa. Stacy, doy chica, es pansexual y tiene de pareja actual a Chica, chica clásica, quien es demisexual. Stacy nunca tuvo problemas con que la atrajera a cualquier tipo de persona, independientemente de su sexualidad u orientación, por lo que ella se considera pansexual, mientras que Chica siempre consideró solo sentir atracción física por quien ya tenía un vínculo afectivo, en este caso, Stacy. Bonnie Bell, Bonnie clásico, es gay y su pareja actual, Bonnie Facio, Toy Bonnie, también es gay. Desde que se conocieron, siempre tuvieron un lazo de amistad muy fuerte, y después de años de esa amistad, finalmente se declararon. Dios, debo decir que son la pareja que todas las Fuyoshis esperaban. Roland, Fontaine Freddy, es pansexual y su pareja es Fontaine Foxy, quien se percibe como no binario, o sea que no se identifica con ningún género de los dos existentes. Roland siempre fue un entusiasta en el amor, y para él, quedarse con quien fuese estaba bien, sin importar su género u orientación, y a que Fontaine Foxy fue su amistad más cercana por años, ambos quedaron juntos. Fredbear, o Gordon Freddy, a pesar de haber sido el oso de antaño más guapo y codiciado por las chicas en el momento, siempre fue asexual, incluso antes y después de haber muerto y haber sido poseído por Crying Child. Además, nunca consideró tener una pareja para ser feliz. Como dato extra, sí se puede enamorar, así que no es arromántico. Bernard, Toy Freddy, es asexual y arromántico. Para él, el amor y la sexualidad nunca fueron importantes. Para él, tener pareja nunca fue lo importante. Se sorprenderán, pues Marionette siempre fue bisexual, aunque no lo pareciera o mencionara. Hablamos en teoría también de Mariana, el alma que la posee. A pesar de que actualmente ella es pareja de Springtrap, el cual es hétero, ella siempre fue bisexual, pues en su juventud tuvo sus amores del mismo sexo, e incluso tuvo de pareja a una hembra Slimmer, llamada Rosalía. Scrap Baby es lesbiana. Aunque, por así decirlo, ella es una copia casi exacta de Brenda, ella tiene una preferencia solo por las mujeres. Cabe mencionar que antes fue Frickshow Baby, luego fue Scrap Baby y actualmente es Brianna o Glamrock Baby, para los nuevos. En todas sus versiones siempre ha sido lesbiana. Se hizo recientemente pareja de Vanessa. Por su parte, la ya mencionada Vanessa, la guardia de seguridad, es pansexual y como ya mencionamos, es recientemente pareja de Brianna. Ella es una persona muy sentimental y leal a quien admira, por lo tanto, tiende a atraerle a quien considere atractivo o lindo, sin importar orientación o género. Bani es también pansexual, ya que, si no lo sabían, ella resulta ser la otra personalidad de Vanessa. Aunque ella y Vanessa son muy diferentes, comparten la misma orientación. Hasta aquí los personajes de la primera generación. Ahora hablemos de la siguiente generación de FNAF NG, cuyos personajes solo fueron creados por Nami Gaga, únicamente para su universo. No son canónicos en el lore de los juegos. Daniel, Glamrock Valora, hija adoptiva de Brenda y Mia, es lesbiana y su pareja es Amanda, Electro Baby, quien es demisexual. Daniel siempre se vio atraída por las chicas, mientras que Amanda solo se vio atraída por su lazo de amistad más fuerte y duradero, mi hija. Ambas fueron amigas durante muchos años, pero una vez que Daniel entró a trabajar como Glamrock Valora, ambas se hicieron pareja. Carol, hija adoptiva de Stacy y chica, es bisexual y es pareja de Gina, Neon Gina, quien es demisexual. Carol recibió una educación por parte de sus dos madres, la cual la hicieron sentir atracción por ambos sexos, pero quedó perdidamente enamorada de Gina cuando ambas se conocieron de jóvenes. Gina solo sintió atracción por Carol cuando ya tenían tiempo de conocerse, por lo que años después ambas oficializaron su relación. Enigma es pansexual y su pareja Benny, Neon Benny, es un hombre trans. Algunos recordarán a la hija de Marionette y Springtrap, Enigma siempre fue una chica que le atraían ambos sexos y cuando conoció a Benny quedó maravillada. Tampoco le importó que él fuera trans, lo acepta tal y como él es o fue. Por último, hablemos de una pareja que contiene un personaje que el año pasado causó una enorme polémica para Nami Gaga. Mary Elizabeth Afton actualmente es lesbiana y se hizo recientemente pareja de Charlotte, quien es demisexual. El año pasado Nami entregó esto, a Mary Elizabeth Afton como lesbiana, pero su bandera era la transfóbica. A día de hoy, sigue siendo canon que ella haya usado, o sea, pasado, dicha bandera, porque al morir, su alma se fue corrompiendo poco a poco. No era buena. Su orientación solo le permitía sentirse atraída por las chicas cis, causándole repudio por las chicas trans o masculinas. ¿Quién diría que después de ser rescatada y sanada por Charlotte Angelical, una chica sumamente masculina, terminarían siendo pareja y yéndose felices al paraíso? Esas serían todas las parejas LGBT, canónicas y actualizadas a día de hoy del universo FNAF-NG. Pero, solo para confirmar y no confundir a los nuevos, mencionaremos qué personajes del universo son heterosexuales y sus parejas, así como quienes no tienen una orientación o sexualidad y no tienen un mínimo interés en el amor. Primero todos los heterosexuales en lista. Freddy Fazbear, su pareja es Berenice, quien también es hétero. Foxy, su pareja es Mangle, quien también es hétero. Springtrap, su pareja es Marionette, ya mencionada. William Afton, Henry Stillwater. Michael Afton, Sebastián, Glamrock Freddy, su pareja es Wendy, Roxanne Wolf, quien también es hétero. Cindy, Glamrock Chica, su pareja es Christian, Glamrock Bonnie, quien también es hétero. Montgomery Gator, Manuel y su pareja Zuni, quien también es hétero. Spring Bonnie, Baloon Boy, Paradigma. Music Man, los Beatty Baps, las Minirrinas. Berta, la hija de Freddy Fazbear, su pareja es Neon Teddy, quien también es hétero. Sarah, hija de Foxy Mangle, su pareja es Neon Floyd, quien también es hétero. Y por último, todos los Rockstar. Ahora, todos los que no tienen sexualidad o simplemente no les interesa el amor. Crying Child, Norma Mice Afton. Lifty. Shadow Bonnie. Molten Freddy. Todos los Nightmare. Y por último, Glickstrap. Hey, recuerda apoyar el contenido del canal obteniendo una membresía. Recuerda que tendrás muchos beneficios por ello. También recuerda que si tienes ideas sobre temas para hablarlos en Rosel Te Lo Cuenta, eres libre de dejarnos un comentario o enviarnos un mensaje vía Discord. Agradecemos por su apoyo a los siguientes miembros del canal. Gracias a ustedes, este canal seguirá creciendo. Esto ha sido todo por hoy, mis corazones. Recuerden seguir a Namigaga, suscribirse, darle like al video y compartirlo. Sin más que decir, Mamá Rosel se despide. Au revoir.